Música Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Nada, yo aquí temprano abriendo la comida que me he hecho, yo todavía no sé si pueden ver el vaporcito, está súper caliente, lo estoy sacando apenita para probarlo, pero esto créanme que ya está listo. Llega un segundo, vamos a ver, sí, wow, sí, esto ya está preparado, sí. ¿Qué ven por acá? Todos los ingredientes. ¡Ay! Está juicy, juicy. ¿Sí? Ya está, así como me lo imaginaba, así como quería que me quedara. Bueno, ya está después de varias y largas horas. Como dicen, ¡esto se prendió! Miren. Como quedó en su, en su mero punto. Estamos viendo qué tan cocidito está. Y ya está súper, súper cocido. Sí, los huesitos se le cayeron fácilmente. Ahorita vamos a seguir con esto. Miren, tienen juguito acá bien rico, no sé si lo alcanzan a ver. Lo que voy a hacer es que lo voy a girar mejor. Ok, para poder empezar a quitarle todo. Lo voy a hacer con un chuchillo, pero esto está súper, súper práctico. Solo para irlo, para despegarlo. Está cocidito, se coció la verdad, quedó, quedó al mil, está, está riquísimo. Bueno, lo quise dejar así porque si no se va a recocer y ya saben que cuando se recocer ya no sabe igual. Bueno, aquí sacamos el primer pedazo. Sí. Y luego lo voy a picar. Esa es pura carnita, miren. Vamos a hacer esto, vamos a picarlo, vamos a deshebrarlo. Para hacer unos tacos, una salsa verde de tomatillo. Picar cilantro, picar cebolla. Limoncito, salsa, preparar una rica, rica salsa de tomatillo. Wow, qué rico. Yo me lo estoy imaginando. Miren, estos son todos los condimentos que le pusimos, nos tienen acá. Las hojas y todo. Voy a quitarle todo esto, no sé cuánto me demore. Voy a quitarla. Sí, miren. La cabeza, esto es lo que está ahí adentro. Yo creo que esto sí se le debe despegar. Así también. Voy a intentar hacer esto, de despegarlo. Ya ven, mi hueso. Ya le quité un lado de cachete, que fue el primer pedazo que les mostré. Este es el otro lado y miren. Wow. Aquí tiene el ojo atrapado. Sí, el ojo. Chiqui, chiqui. Tiene para acá. Hoy está caliente. Déjame que la acabo de apagar. Miren todo esto. La lengua por acá. Aquí está. Este es el otro cachete. ¿Se acuerdan que ya les mostré el lado de un cachete? Bueno, este es el otro lado del otro cachete. Ajá. Y así, todavía vamos a quitarle todo esto, solo que necesito hacerlo como con un cuchillo más pesado. Una tabla. Creo que es nada más esto de carne y ya luego trae los sesos. Aquí trae el otro ojo que no se lo quité. Este es el otro ojo. Miren, es pura carnita maciza, sí, para unos ricos tacos de cabeza de res. Ajá, ajá. Un poquito de grasita y aquí viene el otro ojo. ¿Ya ven cómo salió? Ajá, el ojo. Creo que es nada más porque ya tengo la lengua, ya se la quitamos. Bueno, ya se la quité, e incluso ya la tengo picada porque la cocine aquí igual en el horno, pero en otro rollo de aluminio. Bueno, eso es todo, chicas, chicos. Sí, esto es lo que nos quedó ahorita ya, el puro hueso. Y no sé si les gustan los sesos, pero voy a tratar de abrir esto también para quitarle los sesos. Comernos unos ricos tacos de sesos también, para los que les gusten. O los que les gusta más bien. A mí me encanta. Bueno, así es todo. Así que los dejo. Aquí les, esto es lo que salió. Está un poquito pesado eso. Vamos a ver. Esto fue lo que salió de la cabeza. Bueno, bien, ahora sigo con el intento de quitarle el, de sacarle los sesos. Le quité el jugo ya. Vamos por acá. Como les digo, esto está, está cocido, está súper cocido, pero igual el hueso es duro. Y yo no tengo mucha fuerza. Tengo que, yo creo, golpearlo con algo. Vamos, lo voy a intentar así. Mira, estos son los huesitos que se le están cayendo. Y aquí es donde tiene todos los sesos. Estos son los sesos. Y nada más, esto es todo. Oh, son bien poquitos. Pensé que tenía más, pero eso es todo. Miren, aquí ya le quedó el espacio. No tiene, esto quiere decir que no tuvo tanto seso. Acá, voy a golpear. Y esto se lo voy a jalar por acá. Aquí está súper, súper cocido. Miren, que casi se está deshaciendo. Pero estos creo que ya no, ya no son sesos. Veamos. No, esto es como un huechito que está súper delgado. Si se dan cuenta, se está deshaciendo ya por el cocimiento que tuvo. Entonces quiere decir que ya es todo. Miren. Sí, ya le quité esto. Entonces aquí tenemos ya un hueco. Sí, ya esto es hueso delgado. Sí, ya no es seso. Aquí tiene un hueco. Sí, ya le quitamos todo. Y acá tiene el otro hueco donde estaban los sesos, que nada más fue esto. Poquitito. Y bueno, ya es todo. Así que esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Unos ricos tacos de cabeza. Nuevamente de res. Para el día de las mamis. Y no sé ustedes que están celebrando por allá. Pero a todas les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Dios las cuide y las bendiga siempre. ¡Chau! 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 ¡Chau!